Ella es mamá de Abril, Agustín y Jazmín. ¿Cómo estás, Carla? Primero, agradecerte que estés acá. Muchas gracias. Gracias, gracias. Felicitaciones por esta hermosa bebé. Bueno, muchas gracias. Ella me comentaba que el título que quería darle a esta nota era el que ustedes están leyendo ahí, Amor, más allá de la vida, volver a empezar. Bueno, también decía al principio del programa un caso que conmocionó a todos los mendocinos, tu caso, lo que te pasó. En diciembre del 2018, donde estabas con tus dos angelitos, Agustín y Abril. Y bueno, lo que pasó. Después de que me cambió la vida rotundamente ese día, para mal, sentís que morís en vida después de perder a tus únicos hijos. Y bueno, hace un mes llegó Jazmín y es lo que me ha hecho revivir. Y es el motivo por el que te levantás todos los días y la mirás y decís, vale la pena haber quedado viva. Claro, me imagino. Y seguir. Uno por ahí piensa como mamá o uno que está del otro lado viéndote, qué tanto siguió esto que ocurrió, qué tanto nos conmovió. Cómo hace, cómo se vive, cómo se sigue después de esto. Cuando la vida te saca a tus hijos de la forma y acá estás, Carla, dando un ejemplo hermoso de cómo se puede vivir, por decirlo así, con el dolor. Sé que la llegada de Jazmín fue por algo a tu vida. Me gustaría primero que me cuentes cómo fue el momento que te enteraste que ella estaba, estaba en tu vida, que seguramente tiene dos hermanitos arriba, dos angelitos que la van a estar cuidando siempre. Así es, ella viene, bueno, viene más que protegida por sus hermanos. Entonces, a ver, Jazmín llegó en un momento que tenía que llegar, en el momento que a veces querés desistir, a veces no querés más, no tenés más fuerzas para seguir. Y bueno, nos enteramos de la llegada de Jazmín y fue el motivo para decir, bueno, tengo que seguir y bueno, voy a seguir. Vas a seguir. Con más razón ahora que esa es la fuerza que te inspira para seguir luchando porque aún sigo luchando por justicia, por mis hijos y así lo haré hasta el último día de mi vida. Bueno, de hecho, ya estamos próximos al juicio el mes que viene. ¿Querés contarme rápidamente cómo sigue la causa, qué es lo que pasó después del accidente? Bueno, hay un solo detenido de los tres, Casia, que está culpado por homicidio simple. Así que, bueno, ha estado detenido desde el primer día. Y ahora el 19 de mayo empieza el debate y apelo a la buena voluntad y criterio de los tres jueces que tenemos. Son Marti Arena, Salido y Luzberti. En las manos de ellos están las justicias que tanto he luchado por mis hijos estos dos años. Sí, te hemos visto. Así que, bueno, esperamos que le den una pena máxima a la persona que te destruye la vida. Sos una luchadora para todos nosotros los mendocinos. Creo que te adoptamos como la mamá del pueblo, por decirlo así. Todos seguimos tu caso del día a día. Todos fuimos Carla, Agustín y Abril. Todos nos sentimos, obviamente, unidos a lo que te estaba pasando. Por eso me encanta tenerte acá. Como hablamos más temprano con Gaspar, que nos acompañaba, el tema de la resiliencia, me parece que sos el clave ejemplo de cómo uno se puede construir, por decirlo así, del dolor y transformarlo en amor. Acá estás con tu bebé en brazos. Siempre estuviste de punta a punta y me parece que esa fuerza que se ven ahora en tus ojos llenos de lágrimas con tu hija en brazos, te la dan tus hijos. ¿No es así? Sí, por supuesto. A ver, ellos son siempre la inspiración en por qué seguí. Por supuesto que esto no fue sola, si bien es mi gran fuerza de voluntad y mis grandes ganas de luchar por ellos y honrarlos. Siempre estuve rodeada de todo un entorno que desde mi familia, mi pareja y mis psicólogos, mis psiquiatras. O sea, es como que yo tenía al costado, alrededor, todos unos bastones que cuando... Relaciones emocionales que creo que todo tiene que ver. Exacto. Entonces, eso es lo que también me mantenía y me mantiene al día de hoy en pie, porque está Jazmín, que es mi luz hoy en el camino, pero mis días de flaquezas los tengo. Me imagino que sí. Es despertarme todos los días y darles un beso a un portarretrato de mis hijos y arrancar el día. Y lo mismo la noche, saludarlos, decirles buenas noches, un beso y seguir. Son momentos de flaquezas que tenés, pero bueno, acá sigo peleando y voy a seguir peleando. ¿Cómo hiciste para... Se me hace inevitable no preguntarte esto, ¿cómo hiciste después de ese momento para levantarte, para seguir? Uno cuando es madre y realmente me conmueve mucho y me emociona, conoce otro amor distinto, otro sentimiento que es como hablamos con Adri siempre cuando entramos en la maternidad, es un juego que no tiene vuelta y nosotros no somos más nosotros, pasan a ser nuestros hijos. ¿Cómo hiciste, Carla, para levantarte, para pelear, para tener las fuerzas todos los días de estar en pie antes de la llegada de Jazmín, que estoy segura que es un regalo de la vida? Sí, no tengas dudas que sí. Jazmín es un regalo de la vida. ¿Cómo hice? Era la sed de justicia, de hacerle justicia a mis hijos porque un asesinato como el que se cometió con mis hijos no podía dejarlo así, con mis quizás pocas probabilidades de caminar, me han reconstruido mi cuerpo, Claro, porque vos también terminaste muy lastimada después del accidente. Sí, en una cisa de ruedas, me dijeron no vas a caminar no sé por cuánto tiempo y si es que caminás a los dos meses estaba parada y luchando. Yo creo que era el hecho de hacerles justicia, de honrarlos y eso va a ser siempre para mí, el honrarlos. La justicia en algún momento se va a cerrar, es un periodo que se cierra, pero el honrar a mis hijos va a ser hasta el fin de mis días. Me imagino. Escuchaba un informe que hizo Sofía Fernández que agradezco que me pasó tu contacto en donde hablabas y me quedó muy marcado algo que dijiste y lo quiero compartir con todos nuestros amigos que están del otro lado un consejo que le darías a alguien que está del otro lado viviendo cualquier tipo de situación. Me parece que a cada uno le toca afrontar distintas cosas y nombrabas el valorar las cosas, pero valorar en serio. Hablabas que por ahí no dejabas que tus hijos Agustín y Abril no usaran ciertas cosas, no comieran ciertas cosas y hoy decís eso que dije que no, quedó en un guardarropa y nunca se usó entonces no, aprovechemos las cosas y realmente aprovechemos las cosas que tenemos hoy acá estamos viviendo todos a nivel mundial y bajamos a nuestra provincia hablándoles a los mendocinos estamos viviendo un momento desesperante pensamos que no vamos a salir hay personas que han perdido a sus familiares a través del COVID y realmente acá está Carla dando un mensaje de decir aprovechemos las cosas miremos la vida de otra forma tenemos una mamá que vivió lo peor que le puede pasar a un ser humano perder a sus hijos y acá la tenemos a Carla así es eso lo aprendí yo de un día para otro de un día para otro como decís vos no usen esto esperemos la ocasión no estrenen tal ropa esperemos la ocasión todos los días es la ocasión ¿sabes qué? todos los días cuando te levantás es la ocasión para hacer para usar para disfrutar para salir para todos todos los días es la ocasión porque vos salís a la calle y no sabés si volvés y cómo volvés con quién volvés yo salí con mis dos hijos a una plaza a la semana me los traje en una urna entonces salís y no sabés si volvés cómo y con quién entonces siempre es la ocasión para usar para todo no guardés te compraste zapatos usalos no va a comprar con los zapatos nuevos disfrutá lo que tenés ahora y cómo es Carla hoy cómo es Carla hoy como mamá de Jazmín mamá de Abril y Agustín me imagino que fue de una forma y cómo te recibe hoy la maternidad bueno es volver a arrancar y con muchos miedos me imagino es con muchos miedos si bien tenés la experiencia de ser mamá soy mamá y con ella es aprender todos los días porque y porque después de lo que me ha pasado tenés miedos y incertidumbres pero ella no tiene que cargar con eso ella tiene que ser feliz que ser ella ella va a tener dos hermanitos que me imagino que siempre van a acompañar su historia y vos se los vas a nombrar todo el tiempo acá está Abril y acá están Agustín que son tus hermanos por supuesto por supuesto ella bueno ya tendrá tiempo que sus papás les contemos la historia en qué historia viene desde la panza fue una niña amada por muchísima gente si hay algo que no le va a faltar decimos con el papá son brazos está el papá de acá también acá de Jazmín está vino a acompañarlas a custodiarlas a sus dos mujeres sí así es no le va a faltar brazos a Jazmín ella a ver nos vino a cambiar la vida a mí principalmente a nosotros a la familia y sé que me han dado mucho amor la gente la gente la sociedad me ha dado mucho amor y se siente y se valora se valora y acá estamos bien tiene una paz ella la está está acá la estamos viendo y está mostrando a Jazmín por primera vez acá en el mejor de mañana para mí es sumamente importante este gesto que has tenido con nosotros Carla porque soy madre y bueno nada se me hace por ahí un poco difícil también pensar ¿no? me están diciendo que llegan mensajes así que Walter si querés compartirnos algunos mensajes bonitos que seguramente vamos a leer a tal es de Sandra Natalia González fuerza Carla bendiciones para vos y Jazmín admiro toda tu valentía ahí está muchas gracias Carla el momento en el que te enteraste que Jazmín estaba adentro tuyo quiero que me lleves a ese momento te lo pido por favor bueno en realidad yo tenía como dijo como decía el informe que me hizo Sofi si bajas probabilidades de ser mamá por cuestiones hormonales entonces bueno estábamos no te digo que habíamos desistido pero habías bajado un poco los brazos sí por supuesto bueno un día me hice me hice en debate y me dio positivo y a ver fue una mezcla de sensaciones fue una mezcla de sensaciones de felicidad de alegría de bueno te agarra esa congoja esa tristeza de decir mis hijos que pensarán bueno es una mezcla de sensaciones que te agarran y así fue el momento que nos enteramos lloramos nada más nos abrazamos y lloramos nada más eso fue el día me imagino el momento ese momento donde te enteras que estás embarazada Carla quiero agradecerte que estés acá con Jazmín Abril y Agustín siempre van a estar también en nuestros corazones tenés las puertas abiertas de este programa y del canal para lo que quieras gracias sos una luchadora sos realmente un ejemplo para muchas personas que estoy segura que necesitan mucho estas cosas estas historias reales poder transmitírselas a todos ustedes felicitaciones por Jazmín gracias cuídala cuídate vamos ahí con esa maternidad y bueno gracias te agradezco te agradezco te agradezco mucho gracias a ustedes por siempre me han abierto las puertas del día cero para lo que he necesitado para mi lucha y sé que lo van a seguir haciendo y digo si de algo sirvió mi desgracia y semejante dolores y si puede dejar un ejemplo eso quiero me gustaría que antes de terminar le des un mensaje a alguien que está del otro lado y necesita algún mensaje esperanzador creo que bueno que parece imposible por momentos parece imposible e insoportable pero se puede y sabes que como dice el graf amor más allá de la vida ella vos lo elegiste cuando amas de una manera incondicional no hay límites no hay límites físicos amo a mis hijos tanto y más cuando los tenía y cuando hay amor del verdadero se puede te levantás todos los días y se puede me imagino que sí gracias Carla acá nos quedamos no hay límites